Levanta la pelota para Laita Nández, corre, corre, trepa, trepa, mete, mete, levanta a centro Nández, la pelota es a un costado, entra Torre y manotea la pelota el portero Bravo, un zurdazo enorme, genial, del botija Facundo Torre y toda la experiencia al servicio de Arco Chileno por parte Claudio Bravo, la pelota al córner, córner que va a tomar el guay, no hemos jugado del Toyer, pero no hemos sido menos que Chile después capaz que nos clavan, disculpen el término de contragolpes, pero Uruguay merece el tanto del empate con sombras, con luces, de pronto con más sombras que con luces, pero merece el tanto del empate del equipo uruguayo va a levantar la pelota a Torre, si salta como antes Cabaño, Godino, Jiménez, pelota adentro va a levantar la pelota a Torre, autoriza al juez, viene al centro, cabecearon, gol, Suárez, gol uruguayo el halcón Suárez, el segundo palo, tocó la pelota, si saltábamos como antes, Cabaño, Suárez, Godín, Jiménez si saltábamos como antes, la pelota iba adentro y se hace justicia, levanta la pelota Facundo Torre fueron varios, un muchacho que cabecea, ingresando Jiménez, si no me equivoco, la pelota de Torre se peina el segundo palo y el halcón Suárez está empatando el partido, era injusto que ganara la selección chilena, créanme, el centro pasado, el ingreso de vecino, vecino que salta antes que el futbolista Jiménez, y en el segundo palo no fracasa, Luis Suárez, empató Uruguay mucho más realista con el partido, está en 1 a 1 absolutamente Máximo, esto se condice con el trámite general del partido el secreto de la pelota quieta, donde estuvo, en un centro bien lanzado la zurda, la zurda de Facundo Torres, y Suárez que define fundamental el carácter todo lo que contagió Nández por la derecha, Uruguay venía creciendo concreta el empate, absolutamente merecido, en Cuyabá, por la Copa América de Selecciones Habitab, hacemos la vida más fácil Con ir a doce, para crecer